Y allí en la calle Alem está Melina para contarnos qué es lo que sucedió hace instantes. Melina, contanos un poquito cómo se está viviendo los resultados que todavía obviamente no son oficiales porque prometen las autoridades que a partir de las 21 estarán los resultados oficiales, pero esto tiene que ver con datos que ha recabado la propia fuerza y también lo que se dice boca de urna. Melina, decinos entonces qué es lo que sucedió allí en el búnker. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes, a vos, Fernando. Sí, bueno, desde temprano realmente, desde las 7 y acá el ambiente se puso muy eufórico. La gente ya, digamos, percibía un mayor número para Mario Meoni y bueno, eso se fue afianzando un poquito y bueno, vino un poco con la llegada de Victoria Mufarotto acá al búnker de calle Alem para sellar un poco esto, aunque sea muy anticipado, bueno, vino a saludar a Meoni. Hubo una muestra muy fuerte de unión realmente, eso es lo que se percibe, sobre todo cuando llegó ella junto al senador Traverso y bueno, la verdad que bueno, el ambiente acá es muy eufórico, están muy contentos. Y ya te digo, desde muy temprano, a pesar de que, bueno, faltan menos de escrutar, pero bueno, por lo pronto, el panorama es este. Sí, han circulado algunos datos extraoficiales, pero bueno, vamos a esperar igualmente los datos oficiales que den en esta cuarta sección electoral cómo viene el asunto. Pero la tendencia es esta, entonces, Mario Meoni estaría superando a Victoria Mufarotto allí al frente de todos. Ustedes están viendo imágenes en este momento del saludo de quienes estaban allí en el búnker en el momento en que Mario Meoni se hizo presente. Como bien vos dijiste, Victoria Mufarotto también se hizo presente para saludar y un poco también aceptar los resultados que marcan esta tendencia. Melina, te vamos a requerir seguramente un poco más tarde quizá para saber si tenemos alguna nota. ¿Hablaste con Meoni? ¿Pudiste hablar con Meoni? Hablé, hablé con Meoni, bueno, también, ¿no? Muy contento. Y bueno, remarcó eso de que, bueno, que van a seguir recorriendo la ciudad, reforzando, ¿no? Un poco lo que se hizo en esta campaña para poder llegar de mejor manera a octubre, ¿no? Pero bueno, obviamente que tienen muchas expectativas, eso se ve. Bueno, también vamos a estar con los resultados a nivel nacional, obviamente. Melina, muchas gracias. Gracias a ustedes y hablamos en un ratito. Bueno, tenemos, por supuesto, los periodistas. Estamos trabajando conjuntamente con el diario Democracia. Gracias. 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 Gracias.